Nosotros normalmente les ponemos cachos de penca, o en este caso, una piedra. ¿Para qué? Para que esté cubierto todo esto. Podría decirse que no venga el clacuache, ni las ardillas, ni los conejos a tomar de él. Que no perjudica nada, simplemente que como vienen con las patas sucias, meten como se enjuaga, y el abominio ya se echa a perder. Y ya no es el mismo. Y ahora nosotros ocupamos este que se llama acocote. Es una, puede decir, que pieza como calabaza, pero en su procedimiento de crecimiento, se alarga. En lugar de crecer cuadro así, circula, se alarga. Se les hace dos extremos. Tiene uno acá, otro acá. ¿Para qué? Para que a la hora de meterlo al corazón del maguey, se le succione. Se tapa. Y aquí puede ver que ya levantó el aguamito. No tengo que ver, ya levantó el aguamito. Pero ahora ve plantéla, está acá automáticamente las encuentras al caño del circuito. Ir al是我 escuchar a b.... Arfistar. Con eso yanlış me he hecho. Cuando te digo,ты te telegramas pegadas. Sí sabes si te necesitas es cuatro, los de las matas quecharan peitas y... ¡Gracias!